y así cuando eran bebecitos que eran cuatro carritos suponente ir al súper con los cuatro más el carrito de compras era posible o no era opción no era opción llevarle al súper hasta ahora no les llevo al súper pero ni les llevo de a uno si es que de repente tipo por sorteo tipo sí el tipo quien se portó mejor en el día y ese sale de paseo más o menos no mentira pero cuando eran chiquitos mismo por su prematurez no podían salir tanto yo de la pieza donde a ellos le tenía creo que ellos salieron de la pieza recién a los 23 meses en la pediatra a mí me sí por los cuidados me recomendó no sacarle del dormitorio yo tenía dos carritos dobles los dos carritos doble y con eso de repente salíamos y ya cuando podían salir salíamos a pasearle por el barrio y eso pero así tipo irnos de paseo shopping y eso no no cuando eran chiquitos no tanto hicimos un viaje recuerdo cuando tenían ocho meses ocho nueve meses nos fuimos a corrientes a visitarle a unos parientes de mi marido que viven allá y salíamos de paseo y era una locura porque se dan la vuelta y miraban y dios mío son cuatro y venía y se acercaba la gente y preguntaba y les miraban y era avanzar dos metros y frenar esos dos metros y frenar porque venía la gente y preguntaba será era una locura la verdad que una experiencia fascinante y eran cuatro car seats atrás en ahora tenemos un vehículo más grande donde entramos todos pero recuerdo ese viaje tuvimos que partirnos en dos vehículos en sí tuvimos que irnos en dos porque los car seat entran no entran cuatro no entran cuatro entonces yo me fui en un vehículo con dos y mi marido en otro vehículo con dos ahora gracias a dios tenemos un vehículo donde entra hasta el perro el gato todo ya entramos todos pero súper bien súper bien fue un viaje fue el primer viaje que hicimos con ellos y la verdad que fue una experiencia muy muy linda ¿Sabes qué ma? voy a cambiar tu vida te voy a hacer pensar en esas pequeñas cosas que nunca notaste para hacerte descubrir el mundo otra vez pero te prometo ma esta será la mejor aventura de tu vida Johnson's para descubrir las maravillas de la vida y de repente hay mujeres que en este momento pueden estar mirando y decir yo ya hice de todo ya hice de todo y ya no tengo esperanzas ya ya no aguanto ya estoy ya ya no lo logro ya no es para mí ser mamá claro que hay casos y casos hay casos y casos pero si puedo hablar con mucha propiedad porque estuve en esa situación y estuve en la situación de creer también de que no iba a ser mamá y de decir bueno listo esto no es lo mío lo mío los animales voy a seguir con el tema de los animales que de chiquitita siempre fui muy muy animalera ahora por cuestión de tiempo ya ya no puedo pero siempre soy muy fanática de ellos también pero si estuve en esa situación estuve casi cuatro años buscando estuvimos con mi marido casi cuatro años buscando pasamos por miles de tratamientos y yo quiero animarle a la gente que cree que ya no puede que no crea eso porque muchas veces yo odiaba cuando a mí me decían esta frase pero llegué a comprobar de que de que es cierto muchas veces no es el momento no es el momento no es el tiempo me dicen no a lo mejor no es todavía el momento y cuando es el momento o sea ya esperé mucho ya busqué y a mí ellos me vinieron cuando menos me esperaba cuando dije bueno listo voy a empezar otra vez los tratamientos en algún momento me voy a quedar y fue cuando menos esperaba porque todas las otras veces que hacía ese tratamiento decía este mes este mes este mes y no pasaba y el mes que no esperé que pase me pasó entonces cuando la gente te dice no espera no es el momento le odias a esa persona porque no de repente no es lo que querés escuchar pero es así es así y es animarle a que tenga paciencia porque esto es algo que requiere mucha paciencia y cuando llegue el momento va a pasar a mí me llegó el momento busqué uno toda mi vida me vinieron cuatro y realmente es fantástico entonces que que sigan insistiendo que esperen y va a venir siempre viene si dios quiere si todo también depende de los planes de él encontrarnos en bebeabordo.com.py y en facebook instagram y youtube como bebeabordopay johnson's para descubrir las maravillas de la vida presentó bebe abordo